En la segunda noticia de este día hablaremos sobre Carlos Reyes, el ex arenero, diputado independiente, mejor conocido como el dipurrata mundialista. Miren, anda sospechoso, yo lo veo muy sospechoso, anda ahí medio extraño. O sea, ¿qué finge, qué busca, qué pretende este señor? ¿Busca ganarse la simpatía y el apoyo y el respaldo del pueblo salvadoreño? ¿O simplemente busca salir bien librado de toda la marufiada que él ha hecho? ¿Por qué le estoy diciendo todo esto? Pues miren, definitivamente este señor ha salido a dar estas declaraciones que usted está a punto de escuchar, que la verdad nos ha dejado a todos sorprendidos, según él. ¿Qué fue lo que dijo? Escuchémoslo. Denle volumen porque se escucha un poco suave. En todas las votaciones que voy a votar nuevamente por el régimen de reacción. Y lo he venido haciendo porque el pueblo salvadoreño, la inmensa mayoría, donde usted vaya, con quien usted platique. Cualquier conversación que usted tenga, se reconoce la seguridad. Acabamos de ver unos juegos. Ver todas las instalaciones deportivas llenas de gente, la verdad que emociona. Eso ya no se veía. Esa es una realidad. O sea, ¿quiere opacar esa realidad? Yo creo que es importante mencionarlo, decirlo con toda franqueza. Aquí se han hablado de algunos casos. Yo voy a hablar de un caso de un vecino de Don Tepeque, Don Raúl. Era el corredor de un bus. Todas las tardes después de que llegaba a trabajar, iba con sus dos niñas. De verdad, a la tienda, a comprarle galletas, una gaseosa, cualquier cosa, un jugo. Lo asesinaron, vilmente. Eso me impactó muchísimo. Gracias a Dios eso no está pasando. Te lo digo de verdad. La población quiere, de verdad, que esto sí continúe. Cuando uno escucha, de todos los niveles, incluso a nivel internacional, de que el país se ha convertido en uno de los países más seguros. Posiblemente hayan algunos errores. Todos lo han reconocido. Hasta el presidente de la República. Todos. Pero bueno, lo más importante es que de verdad hay una tranquilidad. Yo creo que es importante. Por eso, como lo digo, justamente en esta noche, quiero ratificar cómo lo he venido haciendo, que voy a votar. Y, por supuesto, reconocer el trabajo de la policía, el trabajo de la fiscalía, el trabajo de la Fuerza Armada. Hay que reconocerlo. No es fácil. No es fácil, de verdad. Pero al final, tenemos que entender los salvadoreños que es lo que quiere la mayoría. Y eso es lo que quieren, justamente, seguir con la tranquilidad que ahora se vive. Había lugares que no se podía llegar. Ya todo eso ya se ha planteado muchas veces acá. Pero lo que sí es cierto es que es lo que quieren la mayoría de los salvadoreños. Y nosotros debemos de responder a lo que quieren la mayoría de los salvadoreños. Muchas gracias, presidente, colegas diputados. ¿Ven por qué le digo que anda todo sospechoso? ¿Usted sí le cree ese discurso que se echó el dipurrata mundialista? ¿Usted qué cree? ¿Cuál será el fin de estas palabras? ¿Será de que definitivamente hay que creerle el discurso? Porque ya es un diputado independiente. Ya dejó a los de arena y pues está apoyando al presidente y por eso se vale que le demos una segunda oportunidad y que este señor siga en la asamblea legislativa? ¿O será que definitivamente este señor lo hace porque las elecciones pues están cerca y se anda queriendo ganar la simpatía, el apoyo y el respaldo del pueblo salvadoreño? Y tenemos que aceptar que él está apoyando al presidente, entonces por ahí será que viene la cosa. O también será de que definitivamente este señor ya tiene los días contados en la asamblea legislativa, o sea, ya se le está acabando lo del fuero y está asustado por esas 113 propiedades que tiene y más de un millón y medio que no supo justificar, perdón, que tiene cola que le pisen, ¿verdad? O simplemente pues ya no tiene una agenda que seguir y ahora sí está aprovechando a desembuchar todo esto para que sus mismos aleros con pinches o los esquineros se retuerzan al escuchar todo esto. ¿Qué piensa usted? ¿Le creemos? ¿Le damos una segunda oportunidad? Desde mi punto de vista, es como que ya bien tarde vino a reaccionar este señor, ¿verdad? Miren, él puede decir, misa, diga lo que diga, desde mi punto de vista está prohibidísimo olvidar toda la marufiada que este señor cargó encima. Muy bonito su discurso y todo. Porque, miren, otro gallo les cantara a estos esquineros y todos dieran su brazo al torcer y reconocieran, o sea, aceptaran y digan, vaya, pues ya, o sea, nos rendimos, sí, tienen razón. Esto ha ayudado muchísimo, el régimen de excepción, o sea, definitivamente es algo que el pueblo quiere, pide y aclama que continúe, es más, que sea eterno. Y vaya, pues sí, lo vamos a apoyar. Otro gallo cantara para la oposición, señores, pero por gusto, como a todos se oponen, como siempre, ay, no, yo voto en contra por esto, yo voto en contra porque pobrecita los pandilleros, ay, yo voto en contra porque pobrecita la familia de los pandilleros, que ya no tienen cómo comer porque ya no hay extorsión. Ay, no, es que libérenlo ya, pobrecitos, no pueden estar ahí encerrados. Se ponen en ese tono y usted cree que a uno le van a hacer apoyarlos. Pues no, gracias, y sabemos que si la oposición llegara a ganar, olvídese, nuestro país se va en un caos otra vez. Entonces, por eso le digo, desde mi punto de vista, como que ya bien tarde vino a reaccionar este señor, porque ustedes se recuerdan cuando gobernaba Arena, ¿por qué desde ahí no se puso a decir esto? ¿Por qué no se puso a pensar en el pueblo? Ah, pero usted hubiera visto a Carlos Reyes mientras Arena gobernaba o era poderoso, vamos a decirlo así. O sea, la arrogancia de este señor, la prepotencia de este señor, o sea, no cabía. Él no cabía llenando sus bolsillos, viajando y todo con el dinero del pueblo. Y ahora sí escuchamos al pueblo, si es lo que el pueblo quiere, pues yo lo voy a apoyar. Quiere limpiar su imagen ya estos últimos días, quiere irse por la puerta grande y salir victorioso y triunfante y decir, ay, es que sí, él estuvo apoyando, ay, si es que él hizo esto, es que él también apoyó. No, señores, es prohibidísimo olvidar todo lo que este corrupto hizo. Y ahora que con ese discursito de dos minutos quiera venir y convencer al pueblo de que le den una segunda oportunidad, de que lo perdonemos por todo el daño y robo que hizo, ¿usted cree que se lo merece o no se lo merece? ¿Qué piensa usted? Déjenmelo acá abajito en los comentarios. Si usted es nuevo, sea bienvenido a este canal. Recuerde suscribirse y para todos los que ya también están suscritos, recuerde activar la campanita de notificaciones para que le llegue esa alerta que le dice a mí te invita a chambrear con ella. Mentiras, pues no, para que podamos estarnos acá, podamos estar interactuando e informándonos de lo que está sucediendo en nuestro país. Gracias por llegar al final de este video y los espero en el siguiente.